Hola en este vídeo vamos a convertir de años a días es decir vamos a trabajar con una unidad de tiempo para realizar esta conversión debemos tener en cuenta lo siguiente que un año natural posee 365 días es decir que 365 días es equivalente a un año cuando digo año natural es porque existe un año bisiesto que tiene 366 días ocurre cada cuatro años y es cuando febrero tiene 29 días entonces en función de eso vamos a convertir las siguientes unidades a días tenemos para convertir a días dos años tenemos para convertir a días 1.7 años y tenemos para convertir a días 3.5 años tomando la primera dos años lo que vamos a hacer es a multiplicar por 365 días y lo vamos a dividir entre su equivalente en años que es 1 aquí vamos a tachar la unidad años con años y nos queda 2 multiplicado por 365 días dividido entre 1 dando como resultado 730 días quiere decir quiere decir que 2 años es equivalente a 730 días el otro ejemplo que tenemos 1.7 años vamos a hacer lo mismo vamos a multiplicar por 365 días y vamos a dividir entre un año aquí vamos a tachar la unidad año con años y nos queda 1.7 multiplicado por 365 días y lo vamos a dividir entre 1 dando como resultado 620.5 días quiere decir que 1.7 años es equivalente a 620.5 días el otro ejemplo que tenemos el último se hace lo mismo 3.5 años se va a multiplicar por 365 días y lo vamos a dividir entre su equivalente en años que es 1 aquí tachamos la unidad años con años y nos queda 3.5 multiplicado por 365 días dividido entre 1 dando como resultado 1.277.5 días y bien de esa manera es que se convierte de años a días recuerda que un año posee 365 días cuando se trabaja con un año natural en este caso estamos trabajando con año natural hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale me gusta comparte este vídeo y suscríbete subimos vídeos de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima